Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los comunicadores, periodistas de los medios de comunicación local, regional y nacional que nos acompañan. Acabamos de terminar por instrucción del presidente Iván Duque, el Consejo de Seguridad aquí en el Urabá y especialmente en Antioquia, teniendo en cuenta los últimos hechos de orden público que han evidenciado unas acciones que ha querido tener los reductos del Clan del Golfo como retalación a la extradición de Otoniel. Un mensaje fundamental para Antioquia y Urabá y con gracias a la presencia del gobernador de Antioquia, de su equipo, del ministro del Interior, del ministro de Agricultura, de los mandos nacionales de nuestra cúpula militar y policial, hoy queremos expresar ese mensaje a Antioquia y a Urabá. Ningún de estos reductos del Clan del Golfo están por encima de la ley. Nuestra fuerza pública, los soldados de Colombia están del lado de Urabá y de Antioquia. Y nuestro propósito es restaurar en horas la movilidad, la actividad comercial en esta zona del país. No nos vamos a doblegar ante esas acciones intimidatorias y criminales de estos reductos del Clan del Golfo. Que bien saben que así como la fuerza pública pudo aquí capturar a Alias Otoniel, que no se encuentra ya desarrollando las acciones judiciales en Estados Unidos, también capturaremos y judicializaremos a todos aquellos que se involucren en actividades que vayan en contra de los ciudadanos, en contra de la actividad comercial aquí en Urabá. Juntos, con la ciudadanía, con lo del gobernador, con los señores alcaldes y con la fuerza pública, vamos a recuperar. Los soldados y policías de Colombia, como lo han hecho en el pasado, están aquí hoy presentes para recuperar la seguridad, la tranquilidad, la movilidad en el Urabá. Como conclusiones de esta reunión de seguridad, acordamos cuatro acciones principales, teniendo en cuenta que varias decisiones se habían tomado en la mañana de hoy, en un Consejo de Seguridad igual, en los departamentos de Córdoba, de Bolívar y de Zucla. En primer lugar, reiterar la importancia de ganar confianza. Y esto solo logramos si trabajamos de forma común entre las autoridades, nuestros soldados y policías, la fuerza pública y, por supuesto, la comunidad. En segundo término, priorizar de inmediato, en las próximas horas y mañana, la reactivación de la actividad comercial en el Urabá. Enfoque principal en nueve de los municipios y ciudades principales de las varias regiones de Antioquia, con el fin de desarrollar patrullajes conjuntos por parte de nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército en las áreas comerciales, reuniones con los gremios, con el sector comercial, con el sector productivo y con los transportes, de modo que se propice una reactivación pronta y, por supuesto, garantía de medidas de seguridad a lo largo del fin de semana, de modo que esté restablecida toda la actividad en esta zona del país. En segundo término, acordamos como prioridad decisiones que se habían tomado en el Consejo de Seguridad Departamental de ayer, pero que vamos a profundizar. La protección de las vías del transporte. Especial énfasis en garantizar que, así como ya se restauró la movilidad de la vía Monterías-Urabá, vamos a dar énfasis a la reapertura y protección de la vía Medellín-Urabá. Para ello, habrán caravanas específicas coordinadas desde el nivel nacional en el puesto de mando unificado de abastecimiento para garantizar que todos aquellos, los transportadores, los particulares, los abastecimientos de alimentos, los móviles y los automóviles de la misión médica, sean protegidos con nuestra fuerza pública y para eso se activa también un puesto de mando unificado que desde esta mañana está funcionando a nivel nacional para garantizar el abastecimiento de esos tres sectores prioritarios. El gas, la gasolina, la alimentación y la salud aquí en el departamento y en esta región. E inicia también la destinación de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea para hacer patrullaje aéreo en esta región del país. En tercer término, se ratifica una decisión de esta mañana, la creación de un bloque de búsqueda contra los reductos del Clan del Golfo, un bloque de búsqueda especializado al mando de un señor general de la policía con capacidades específicas y únicas en ese bloque de búsqueda que estará en esta región hasta que logremos desarticular a los reductos de esas estructuras criminales del narcotráfico. Y por lo tanto, se ofrece a partir de hoy una recompensa de 5 mil millones de pesos por alias Ciopas y de 5 mil millones de pesos por alias Chiquitomalo por quien dé información que lleve a su captura o a su judicialización. También una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquellos ciudadanos que ofrezcan información que nos permitan capturar, judicializar o encontrar a aquellos que han cometido actividades delictivas como la quema de automotores, como la afectación a los ciudadanos, inclusive afectaciones a los servidores públicos como la policía. Finalmente, se acordó por parte de esta reunión de hacer un énfasis de dos reuniones para garantizar la seguridad y la reactivación de la actividad agroindustrial y específicamente del banano. Para eso llega mañana acá el alto consejero para la Seguridad Nacional con el fin de acordar y desarrollar acciones para que toda la industria de banano tenga la seguridad para que los trabajadores lleguen a la finca, tenga la seguridad para que lleguen los insumos, tenga la seguridad para que puedan sacar el producto al puerto y se reactive de forma gradual, progresiva, pero acelerada la actividad de la industria. Además de dos proyectos viales en el departamento que tendrán en construcción, que tendrán la protección de nuestra fuerza pública. Son estas las conclusiones con el mensaje final y central que nos ha dado instrucciones el presidente Duque y que desde el Ministerio de Defensa queremos acordar. Señor Gobernador, la fuerza pública, los soldados de Colombia, y los policías de Colombia están aquí del lado de la comunidad. Juntos vamos a lograr restablecer el orden, la tranquilidad y no permitir que aquellos que han querido intimidar, generar miedo, sigan haciéndolo, sino por el contrario, que impere la ley, que impere la justicia, que impere la tranquilidad, la libertad y la seguridad en esta región del país. Está, 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 ella tiene, está ocurriendo una solicitud de extradición para la cual se tendrá que cumplir todos los requisitos que ha señalado la Corte Constitucional y el proceso, la Corte Suprema de Justicia, para hacerlo. Está en ese proceso. Para mañana... ¿Podemos darle una pregunta? Gracias. Para mañana podemos decir que va a estar la región Durabá normal y que los comerciantes salgan a abrir sus puertas. Una invitación a los comerciantes, a los restaurantes, a los bares, a los comerciantes, a todos aquellos que tengan la tranquilidad y la certeza de que aquí está su fuerza pública, que está nuestra policía, que está nuestro Ejército Nacional, que se han dispuesto todos los recursos para garantizar que hay una actividad, especialmente en el fin de semana del Día de la Madre, que sea esta una oportunidad para reiterar esa confianza de Durabá con su fuerza pública, con las autoridades, con los alcaldes, con la gobernación. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que nos dobleguen. Aquí tiene que estar siempre presente una comunidad activa con su fuerza pública para garantizar esa seguridad. Todos los dispositivos comienzan a funcionar, comenzaron a funcionar desde ayer y hoy esos dispositivos están en plena ejecución y por eso la instrucción que hemos dado en cuestión de horas, entre esta tarde y mañana, tiene que haber la reactivación en esos nueve municipios que han sido priorizados y en esos ejes viales. ¿Se pudo prevenir, ministro? Muchas gracias. ¿Cuántos hombres van a patrullar? ¿Se pudo prevenir? ¿Cuántos hombres van a patrullar? Porque había un pampleto donde nos decían que íbamos a tener un paro armado. No se hizo nada para prever esto. ¿Cuántos hombres van a patrullar para que nosotros nos garantice la seguridad y podamos tener gas y todos los servicios que no tenemos? Entiendo tu preocupación y que aquí lo que todos conjuntamente hemos tenido claro es que los enemigos de Urabá no es la fuerza pública, no es el gobierno, no es el gobernador de los enemigos, es el clan del Golfo. Y la mejor forma de prevenir es capturar a Alas Otonel como se hizo. La mejor forma de prevenir es seguir avanzando y desarticular a esas facciones de los reductos del clan del Golfo. La mejor forma de prevenir es trabajar conjuntamente para ellos que tienen intenciones criminales. No lo pueden hacer, sino por el contrario, restauremos pronto y progresivamente la seguridad y la tranquilidad moral. Ministro, le pregunto. ¿Eso no pudo prevenir? De acuerdo a la extradición de Otoniel. Hoy la gente no siente el respaldo de la autoridad porque en el clan del Golfo la verdad es que la gente está suspendida, le tiene miedo. ¿Por qué la autoridad no previno eso? De acuerdo a la extradición cuando se hizo. Aquí lo fundamental es que, por supuesto, es un despliegue. Tenemos fuerza pública permanente. La mejor forma de prevenir era capturar a Alas Otoniel y extraditarlo. Algunos querían que no pasara esa extradición. Por el contrario, aquí se tomaron decisiones de forma patriótica por un individuo que había causado el peor mal. La mejor forma de prevenir que no siguieran violando niñas en el Dorado era capturando, judicializando y extraditando a Alas Otoniel. La mejor forma de prevenir esta actuación es combatir las estructuras criminales y el narcotráfico, seguir incautando la droga. Y eso es lo que está haciendo nuestra fuerza pública. Y luego, para aquellos que son pocos, pero ruidosos, quieren imponer el miedo, la mejor forma de prevenir es trabajar conjuntamente. Las autoridades, la ciudadanía, sabemos que quieren generar miedo, pero que sepan claramente que aquí están los soldados y policías de Colombia del lado. No han estado en el pasado y han recuperado a Uroiraba. No han estado en el presente y capturaron a Alas Otoniel. Y lo estarán ahora para garantizar la tranquilidad, la libertad y la seguridad en Uroiraba nuevamente.